Una larga lucha por recuperar esta represa de aguas negras en el centro de México. Se trata de la presa Endó, ubicada en el estado de Hidalgo, que recibe casi todas las aguas residuales de Ciudad de México y su zona metropolitana, donde viven 22 millones de personas, así como desechos industriales e incluso cadáveres. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, lo que tú estás viendo es que se concentra en lo que es un infierno ambiental, y que son las zonas de sacrificio, que son las zonas que fueron sacrificadas, valga la redundancia, para que puedan funcionar bien la Ciudad de México. Uribe y su comunidad iniciaron hace dos décadas una batalla para frenar este desastre, que incluye la contaminación de pozos de agua que abastecen a esta región. Su esfuerzo está a semanas de fructificar con un decreto gubernamental de restauración, primer paso de un largo camino para que la vida reverdezca en este lugar rodeado por una termoeléctrica, una refinería y otras industrias. Estos desarrollos han perjudicado la salud de los habitantes. Muchos de ellos han presentado casos de cáncer, así como enfermedades gastrointestinales y renales. Para los pobladores no hay duda de que la causa es la contaminación. Lo primero que se te viene a la mente es de que no es una casualidad, de que esto es debido a lo que comemos, a lo que respiramos, al ambiente, porque pues tenemos un foco de infección al cual ustedes ya fueron, que es la presen, ¿no? Las aguas de la presa sirven desde hace años a miles de campesinos para regar sus cultivos de maíz, chile, frijol o alfalfa. Las autoridades han dicho que investigarán la relación entre la contaminación y las enfermedades reportadas. Porque ya vemos muchas personas aquí en la comunidad que por toda esta cuadra sabemos ya muchos que tenemos cáncer y que pues como que es muy raro, ¿no? Y hacen varias personas. La normativa oficial señala que cultivos de tallo alto como el maíz se pueden regar con aguas residuales, pero no aquellos en contacto directo con la tierra. El plan de restauración que se espera sea formalizado en septiembre busca reducir las descargas a la presa y mejorar el tratamiento de aguas. Gracias. 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 Gracias.